Música Hey, que se opa, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video en este canal 100% de Pokémon Yo soy Pokéxer y el día de hoy te traigo un nuevo evento Y tu te estas preguntando What the fuck Aaron, volviste con eventos en serio? Pues aquí estamos, ya para finalizar prácticamente la sexta generación Estamos ya a escasos 15 días prácticamente para que entre el nuevo juego de séptima generación Pues vamos a explotar la sexta generación y despedirla como debe ser Con eventos Pokémon para toda la comunidad Y el día de hoy les traigo el super evento de Genesex Genesex de sexta generación finalmente está desbloqueado Y aquí te voy a decir como puedes ganarlo Hay dos formas y la vamos a estar diciendo al final del video Primero vamos a ver el Genesex que traigo Porque es el Genesex del 20 aniversario de Pokémon Aquí tengo la forma original de Genesex tal cual como se descarga recientemente Cuando canjea el código, allí está Y luego lo vas a poder tener La segunda versión es el mismo Genesex Pero ahora de forma competitiva ya con EVs diferentes Con ataques un poco más competitivos Con coberturas, con una buena estrategia Y el tercero es una versión Shiny que es legal O sea, pasa por internet, puedes jugar con ella Todos de hecho son legalísimos 100% Puedes jugar con ellos online Puedes intercambiarlos con tus amigos, etc Pero esta versión Shiny de sexta generación Pues es un poquito modificada Pero también es muy buena, es mixta Y está muy, muy OP Entonces ahora, ¿cómo me puedo ganar uno de estos Genesex? Bueno, hay dos formas La primera, si tienes PKhex Si tienes Homebrew Launcher Pues tranquilo En la descripción de este video te voy a dejar un enlace En el cual te vas a meter allí Acá te clica allí Vas a poder descargar los archivos e inyectarlo a tu partida Así de simple Puedes tener los Genesex que quieras Si es que tienes PKhex Y la número dos Bueno, no tienes PKhex, Aarón Yo no tengo PKhex Eso con que se come No has hecho videos hace montón de tiempo de Homebrew Bueno, es que no he tenido tiempo Y tampoco tengo mucho ánimo para hacerlo Ya después vemos eso Pero bueno, para aquellos que no tengan PKhex Pues tranquilines, tranquilines Ya que la solución es ir a mi grupo de Facebook Si, en la descripción te dejo mi grupo de Facebook Ahí te vas a agregar Y allí los HackerPokexer van a estar regalando estos Genesex Yo voy a hacer una convocatoria ahora mismo De los HackerPokexer Para que tomen estos archivos PK6 de este video Los importen con Homebrew Launcher Y sean libres de repartirlos Y dar su pequeño granito de arena Como siempre lo han hecho Apoyar acá al canal y a la comunidad Mil gracias de verdad Para todos esos que hacen eventos en mi grupo de Facebook Ustedes son increíbles Y les debo muchísimo Así que públicamente ahí están mis gracias Gracias Y entonces yo por lo personal Voy a estar regalando un rato, una hora Por mucho No es que me voy a pasar todos los días O toda la semana regalando Genesex No, un ratito Voy a regalar esta caja de Genesex Si, porque los he clonado Son legalísimos Tienen sus sitios O sea, son legalísimos Los voy a regalar ahí en el grupo de Facebook Así que date la vuelta por allá Empiecen a suscribirse Si, ahora bien chicos Esa es la forma en cómo puedes obtener Genesex Claro, la forma legal O la forma tradicional Es ir a alguna de estas tiendas Que dan el código y canjearlo Si, pero está algo difícil Muchos sé que no lo pueden tener Así que aquí les dejo esta alternativa Ahora bien chicos Llegó la hora de los saludos Porque es que voy a mandar saludos Ya muchos me están diciendo Carajo, no estás mandando saludos Y primero que todo Voy a hacer una mención honorífica Un saludo honorífico a Rabiosa OP Porque está haciendo directos ahí En el grupo de Facebook Es que me muero de la risa Viéndolo batallar Increíbles combates Ya por ahí echamos un man to man De verdad Saludos para ti Saludos para Julio Ventura Amigos, saludos También para Julián Ramírez Para Álvaro Y también para Ferbi Que ha hecho un trabajo increíble En mi grupo de Facebook Para Ricardo Y tan porta Amigos, saludos para ti Axel Godoy También saludos Diego Belli Saludos Jesús Azael Gutiérrez Que ha hecho también buenos torneos Amigos Siempre estás ahí apoyando Gracias Y José Luis García Y José Luis García Nuño Que hace increíbles dinámicas Él Le debo mucho Amigos Bueno, les debo a muchos A todos También Álvaro Fermi Gracias Gracias a todos Ahí está su saludo Si tú quieres ser saludado Acá en uno de mis videos Pues retuitea Recuerda que mi Twitter Está en la descripción Retuitea Deja a tu favorito Y en los siguientes videos Yo voy a estar haciendo Matándose Bueno chicos Espero que disfruten De su Genesec Ya saben Original Genesec Competitivo Y Genesec Shiny Todos legalísimos Para que puedas intercambiarlos Para que puedas combatir Ya saben que por puntos Ya son murió Así que no se puede combatir Vamos a seguir regalando cosas Vamos a seguir explotando El Meta Game Hasta que se acabe La sexta generación Y cuando entre Séptima generación Ya saben Pokémon Sol y Luna Aquí en el canal Si te gusta el Pokémon Ya sabes Competitivo O Pokémon Ghost Todo lo refleto a Pokémon Este canal es para ti Suscríbete Deja tu like Y ya saben Compartan el video en Twitter Para saludos En la descripción Dios me lo bendiga chicos Y nos pillamos más tarde En un próximo video De Pokémon Go Y competitivo también Sayonara